Estoy en 9.51, esquina donde hay una estación de servicio, porque ustedes saben que este viene en aumento para esta semana, del 4%. Y justo está aquí uno de los playeros cambiando el precio. ¿Arrancó hoy? Claro, arranca hoy. Pero mientras tanto también hay clientes que vienen aquí a cargar NASA. Así que vamos a preguntarles, a modo de termómetro social, como a usted le gusta decir, ¿qué le parece este aumento del 4%? A ver. Porque además podría haber aparejado sumas en los taxis, remises, colectivos, es un efecto cadena. Tal cual. Bueno, vamos a empezar. Le hago una consulta, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy en vivo para Radio Keops 90.1. Se viene un aumento del 4% en combustibles. ¿Cómo tomás esto? ¿Es necesario o innecesario un abuso? ¿Está bien? Todo lo que va aumentando es un abuso, porque los sueldos no aumentan lo que tendrían que aumentar. Así que, nada, perrón. ¿Cargas menos cuando aumenta? ¿Cargas lo mismo? No me queda otra. El consumo que tengo es el mismo, así que tengo que cargar lo mismo que vengo cargando siempre. O sea, nada. Tenés que ir gastando en otras cosas menos. El transporte público no es una opción por ahora. Lo que pasa es que, viste, con los nenes y todo, a los colegios de acá para allá, tenés que salir tres horas antes. Yo vengo de Citivel todos los días, imagínate. Imposible. Claro, a veces hay más autos en La Plata también. Está explotado. La verdad que es un problema, pero el primer problema es que aumenten las cosas. Claro. Bueno, gracias, ¿eh? No, de nada, vos. Bueno, hasta ahí una de las consultas, hablando un poquito de todo, ¿no? Porque el parque automotor de la ciudad, acá está siempre que ha crecido mucho en los últimos meses, los últimos años también. Y esto realmente tiene una bajada, obviamente, en el vecino, ¿no? Sí, sí. Ahora, también, Fer, hago una consulta. O sea, que vos llegás a la estación de servicio y encontrás que el expendidor de nafta está cambiando el precio. Sí. Quieres decir, cargame con el precio anterior, macho. Yo llegué y te agarré justo. Cargame, no me cobres el 4% que empieza a valer a partir de que yo te enganché con la mano de la masa, por decirlo de alguna manera. ¿No? ¿Qué problema es? Sí, claro. En este momento lo están cambiando. Son dos ahora. Primero era uno, ahora son dos. Claro. Y ahí la pregunta es, el que viene ahora, el que está entrando en este momento, ¿cuánto le cobrás? ¿Con aumento o sin aumento? No, lo que pasa es que no los dejan entrar ahora. Ah. Están tenidos hasta, nos parece que hasta que cambien el precio. Sí o sí, entonces van a cargar con el nuevo precio. Claro, viste que hay una política de la empresa que no pueden hablar, los playeros, tiene que venir el encargado. Solo cuando le roban, ¿no? Pobre, pueden hablar. No, claro. Si quiere preguntamos. A ver, tirémonos el lance. Algunos de los playeros. Bueno, a ver, vamos a preguntar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para radio, ¿qué? 90.1, va a haber un aumento. Entonces, los combustibles, un 4%. Exactamente, sí. Está hoy. Sí, estoy cambiando los precios. 13,71. No, no. Aumentó a 13,71. ¿De cuánto? 12,99. 80 centavos. O sea, que el que llegó hace un rato, va a tener que cargar con este nuevo precio. Exactamente. Por eso ya está cerrada la playa. Claro. Con 10 minutos de diferencia. Exactamente. Va a elegir en toda la ciudad de la plata, en todo el territorio nacional. Este es un aumento nacional, digamos. Sí, calculo que sí. En el año, ¿es la primera vez que está en este cambio? O todos los meses, todos los primeros de mes, va aumentando un 4, un 5%. ¿Y cómo lo toma la gente? La gente sigue viniendo. Sí, sí. Otra. Por ahí, los primeros de mes, un poco menos, pero después terminan viniendo igual. Bueno, ahora ya sé, no, nada. Bueno. Buena onda. Bueno, entonces, es difícil de conseguir, porque hay una política empresarial que no lo dejan hablar. Bueno, buena onda, buena onda el hombre. Ahora, Fer, el que cargó hoy a la mañana y llenó el tanque, la hizo bien, porque zafó. Bueno, igual cuando vaya a cargar de nuevo va a pagar el aumento, pero por lo menos va a tener 15 días o una semana, depende de cómo use el auto y la característica de ese auto, que no va a pagar el aumento, ¿no? Sí, acá hay cola para cargar. A ver, vamos a ver si alguien nos baja la ventanilla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Kéops 90.1 por el tema de los aumentos. Veo que no tenés cargados, amigos. No cae muy bien en este momento. De hecho, estamos viendo cómo cambian el cartel. Los agarramos sin fragantes. Queríamos saber tu opinión sobre esto. ¿Es abusivo? Sí, sí. Que cada vez rinde menos la plata de uno. Cada vez los gastos mayores. No alcanza. Es lamentable, pero bueno, es la realidad de hoy. ¿Tú cargás menos nafta, entonces, ahora? ¿O cargás siempre lo mismo? No, cargo siempre lo mismo y me genera cada vez más gastos. Sí, lo uso como herramienta de trabajo, la auto, continuamente, así que no me queda otra. ¿El transporte público no es una opción por ahora? Y no sé si más adelante lo tendré que tomar como una opción. Hoy en día, por suerte, todavía puedo seguir afrontando los gastos, pero bueno, no sé hasta cuándo. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, hay otra vecina de la ciudad, dando cuenta de que, bueno, este aumento realmente ya se va haciendo costumbre todos los meses y se empiezan a abarajar también las opciones del transporte público. Sí, el nuevo aumento es la noticia del día de hoy, el nuevo aumento en la nafta, el 4%. O sea, que la nafta común es un 80 centavos, ¿te dijo el hombre? Sí, la premium quedó a 13.71, super 21, 12.15. Es, en realidad, un litro de nafta lo mismo que el dólar, el dólar blue. Claro. O sea, 12 pesos al litro. Claro. ¿Y ahora se fue a 14 pesos? Y ahora se fue a 14 pesos, 13.61. 13.61, claro. Bueno, ahí está, entonces, va aumentando todo, Ferremont. ¿Puedo un testimonio más? ¿A ver? A ver quién nos baja la ventanilla, porque no todos bajan la ventanilla. Imaginen que hay cara de pocos amigos acá. Y más en un día gris. Disculpe. No, acá no, no. No hubo caso. No, 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 está tierno. A ver, vamos a golpear otro más. Tocho, en una estación de servicio. Tengo una consulta para Radio Keops, estamos en vivo. Por el tema del aumento. No, me dice con el dedo. No quieren saber nada. Acá, una mujer. Una mujer no tiene que entender. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Keops. Estamos por el tema de los aumentos. ¿Cómo tomás esto? ¿Como un abuso? ¿Está bien? Sí, pues acá estamos con el consultado. La verdad es que no se queda otra que seguir. Tenés que pagar, no es que andar, así que no. ¿Vos cargás lo mismo? ¿Cargás menos? Cargo lo mismo, me fui un poco más, de no andar por andar, nada más. Bueno, gracias. Bueno, el último de los testimonios, entonces, no hay mucha aceptación por este aumento, como lo decíamos. Pero, de todos modos, la gente sigue cargando. Bien las mujeres, que ha accedido a hablar con Fertocho. Me parece que la automovilista mujer es más amable que el hombre. No les merezca los encantos de quien habla, ¿eh? No, por supuesto, yo lo veo a usted. De boca, entonces, tíbalo también. Flaco, alto, con el micrófono en la mano, digo, chao. Lo más importante, alumno de Quiloga. La mujer baja el vidrio.